El marco de la nueva ley del Estatuto del Peón Rural que se viene implementando y viene avanzando en las medidas de su implementación para todos aquellos trabajadores que están en el marco del Seguro por Desempleo Rural del cual el Renatea es administrador la novedad es que de acuerdo a lo que dice la ley a partir de junio empezamos a implementar el pago de las asignaciones familiares en el marco de aquellos trabajadores que están en el Seguro por Desempleo asignaciones familiares que como sacó la última resolución la Presidenta de la Nación va a ser cobrada por las mujeres rurales fundamentalmente y que viene a cumplir un bache que antes la legislación no tenía y que no contemplaba que los trabajadores rurales que percibían el Seguro por Desempleo no percibían asignaciones familiares esto avanza muy rápidamente, muy claramente en las cuestiones vinculadas a la ampliación de derechos y la inclusión ya que a partir de ahora en promedio cerca de 12.000 trabajadores rurales que perciben la asignación por desempleo van a cobrar también las asignaciones familiares con lo que va a estar cubierto el trabajador más toda su familia nosotros cuando entramos hablábamos de unos 286.000 trabajadores rurales que estaban declarados antes la AFIP hoy podemos hablar de cerca de 330.000 trabajadores rurales lo que viene de la mano también con algunos parámetros que manejamos como que es que en los últimos 5 o 6 meses hemos registrado 40.000 trabajadores casi 40.000 trabajadores en el marco de la cantidad de acciones que desde el RENATEA se vienen realizando en el territorio la acción integral implica primero el registro de los trabajadores y después apoyar a todos los trabajadores desde el punto de vista de las prestaciones dinerarias, de la contención familiar desde el tema de luchar contra el trabajo infantil contra el trabajo esclavo, de la educación, de la capacitación son básicamente las acciones que se han venido realizando con numerosos resultados en el caso de la atención y luchar contra la acción y el trabajo infantil